Música 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 Dedicado para todos los televidentes Están en un minuto con Baby Swing Es un honor para mi estar con el amigo Mi gran hermano El amigo William Y mi gran amigo El animal cariñosamente Mi gringazo Música 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 Lloran, 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 porque nadie sabe lo que está pasando, porque nadie sabe lo que está pasando, porque nadie sabe. Lloran, 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 porque nadie sabe. Lloran, 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 porque nadie sabe. Lloran, lloran, porque nadie sabe.